¿Cómo me vas a ofrecer dinero, güey, para reconciliarme? Eso viene del corazón. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Frida Sofía confiesa haber recibido propuesta de dinero para una reconciliación. A través de una entrevista con la hija de Alejandra Guzmán, reveló ante los medios cómo van las denuncias hacia su madre y su abuelo, Enrique Guzmán. La verdad tiene que salir, se tiene que hacer justicia, y estoy confiando en las autoridades de México para que sea un ejemplo, para que los niños no se callen neta ya. De igual manera dijo tener mucha confianza en las autoridades para tomar su caso con la debida seriedad y se pueda hacer justicia. No es algo que sea, o sea, que tú puedes pagar como para los daños, no es como que se quemó algo, ¿me entiendes? Es un daño irreparable que he sufrido y que continúo sufriendo. Asimismo, asegura que el daño psicológico que se le ha causado es irreparable. Pues ya verán el juicio, ¿no? Soy humana, tengo sentimientos y este... Frida intentó fomentar la empatía con su caso directamente hacia los televidentes. Y no se trata de que me crean o no me crean, se trata de que tengan un poquito de empatía y no solo hacia mí, hacia todas las que pues están alzando la voz. Sobre el proceso legal que se encuentra enfrentando, dijo sentirse más liberada al haberlo hecho público por medio de sus redes sociales. Es un proceso legal, o sea, ya no es dines y diretes. ¿Por qué lo hice público? Porque yo ya no tenía salida. Mira, ¿qué va a hacer? Si el público, si mis redes son mi... Bueno, son mi medio de comunicación. Asimismo, fue cuestionada si cree que la reina de corazones le dio la espalda por miedo a perder la herencia de su padre, Enrique Guzmán. Esto no se trata de dinero. Mira, para mí no. No sé qué pueda estar pasando en la cabeza de Alejandra o de Enrique, porque... Frida Sofía siente que desde que denunció a su madre, Alejandra, y a su abuelo, Enrique Guzmán, su vida ha cambiado. Y hasta poca atención le presta a las críticas. Desde que me desahogué, soy otra persona, sé quién soy, y por primera vez digo, es tu opinión, la verdad es mía. Sobre la soledad que actualmente la rodea, dijo no sentirse sola. Nunca me he sentido sola. No. La soledad y estar solo es muy diferente. A mí me gusta estar sola, he crecido sola, soy hija única. Por su carrera musical que se ha visto afectada, reveló si piensa retomarlo. Yo amo la música, pero si no puedo hablar como fregados voy a cantar. Por eso no me la creo cuando me subo a un escenario. Finalmente dijo estar firme en su postura de seguir adelante con el proceso legal. Y sí, sí, si la niña está loca, si la niña tiene que... Tengo ese trastorno, gracias a Dios, pero... Y aunque lo tuviera, ¿qué? Porque hay gente que lo tiene, o sea, ya que...